...en esta acción. Señoras, señores, esta es la lucha especial estrella que tenemos preparados para ustedes en WWE. Tenemos por aquí la presencia de los rudos. El Migra, Mr. Tempest, paramédico y supertornado. Es Armando Espinosa Jr. y aquí tiene usted a los técnicos Jungla, Venom, Mágico y Arandu. Por supuesto, la mejor lucha libre a través de WWE. Armando Espinosa Jr., ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú, Amador? ¿Cómo estás? La verdad, con un poco de temor, ese cuarteto que se cargan los rudos está de respetillo. Luego, luego, Amador, un sábado va a dar para ti y para toda la afición allá en Estados Unidos que nos está viendo ahorita. Y este, esta función vuelve a pintar para Noche de Rudos. Vámonos a la página 32, saludos a mi querido y extrañadísimo médico, Asesino Jr. Pero quiero decirte, ¿por qué me gustan en esta ocasión los rudos? Realmente, el peso y el tonelaje de supertornado y de también el paramédico. Ahora, la elegancia que tiene Mr. Tempest, a quien le veo también, si sigue como va, un gran futuro en el mundo de la lucha libre. Y los técnicos, los aprecio, somos cuates, pero creo que tienen mucho rudo enfrente en esta ocasión. Para que veas la materia que hay del lado rudo, Mr. Tempest forma actualmente con pareja de fobia, los campeones de parejas de WWO. Y aquí, al supertornado, lo vemos, como ya no se divierte con Rey Misterio, decidió venir a probar sangre nueva. A ver qué tan bien le va aquí. Pues el que se cuide a Arandu, porque este señor no anda con miramientos ni con cuidadito de que porque eres nuevo los trata, parejo. Y el que no le entra, pues, ahora sí que afloja por aquello de los trancasos que sabe acomodar. Vamos, pues, a iniciar la primera caída. Ahí vemos al supertornado. Usted lo ve en la espalda, trae su nombre, y una especie de torbellino de diseño ahí en su equipo. Y en un calzoncillo amarillo, ahí con este estilo de corte de pelo muy especial, él es Arandu, quien fuera ex campeón de parejas de la WWO, para pesar de alguien que yo conozco. Tú le vas al de amarillo con negro, ¿verdad, Amado? En esta ocasión te soy sincero, creo que sí. Creo que son mucho rudo para los técnicos, y no hay de otra a menos que nos tape la boca y los muchachos que son Venom, Arandu, Jungla y el complemento que llevan por ahí, nos hagan ver lo contrario. Viene el Migra, quien por cierto, en esta ocasión es el debut profesional de este muchacho, a quien vamos a tener la oportunidad de verlo, como puede apreciarse, tiene estatura. Hay que definir un poco el físico en el gimnasio, pero es hoy su debut profesional en los encordados. Va bien respaldado, ya lo dijimos, por los rudos paramédico, Mr. Tempes y Supertornado. Y mira, el Supertornado la trae ya en contra de Arandu. Arandu parece que quiere quitarle lo cari lindo, lo niño bonito, porque ahí donde la ves, tiene su pegue entre las chamacas que van a la arena. Si te acuerdas, Amador, Arandu fue el que, acompañado de Rey Misterio, desenmascaró a los Supertornados en Tijuana, al 1 y al 2. Estos dos ya traen el pique desde muy atrás. Ah, caray, pues muchas gracias por la información, porque en mi receso del mundo de la lucha libre fue que aconteció ese detalle. Gracias por el dato, lo tenemos por ahí precisamente controlando el coraje al Supertornado. Es ahí la razón por la cual la trae en contra de Arandu. Mil gracias por el detalle, Armando. Mientras tanto, le guste o no le guste el cuadre o no lo cuadre, los dejaron destapados con fe a la face al aire. El Migra viene directamente, efectivamente, su debut esta noche, pero viene él directamente desde Riverside, después, este, muchos lo han de recordar, lo vieron en ese video famosísimo de la paliza que le dio a los indocumentados. Él viene directamente desde Riverside para ver, a probar aquí la suerte mexicana, a ver qué tan bien le van los cuadriláteros mexicanos. Cállate ni recuerde ese incidente y por favor, señores, el labor del patrón o cualquier ayudante de cualquier sheriffato de California, una cosa es que cumplan con su labor y otra es que se pasen de la raya abusando de los derechos humanos de los que van a buscar un futuro en su país. Pero eso es cosa de política. Aquí estamos para ponerle condena al asunto, leña al fuego y, por supuesto, carbón al fogón. Es la lucha libre mexicana, la lucha libre de WWO. Jungla, que me lo han mandado a trapear la lona del cuadrilátero. La trae contra Jungla, este que es el Migra, y ahí lo tenemos, como decíamos, en el debut. Beto Entercas apoyando. Ahí se me hace que le di una lana antes de entrar para que todo le saliera mejor. Este Migra trae un equipo muy similar al de Rambo. Al principio lo confundí con Rambo, pero ya me di cuenta de que no, efectivamente es el Migra. Más que Rambo, se parece también a uno que fue un tremendo rudo en una de las mejores y más prestigiadas empresas de lucha libre en los Estados Unidos. No sé si te recuerdo. Te refieres a los mercenarios. No, no, más de arriba que a los mercenarios, o sea, figura, figura. A ver, Amador. El uno que era general, comandante, coronel, no sé qué. Ah, te refieres al sargento Slaughter. Exactamente. De la WWF, sí, efectivamente. Exactamente. ¿A poco no era más o menos por ahí el estilo? Sí, por ahí. Este, él ahorita se encuentra, si no me equivoco, por Kuwait, ahí manteniendo el orden para que Saddam no se salga de la... A mí se me hace que está en un asilo junto con Hulk Hogan. Mientras tanto, vamos adelante porque Mr. Tempest está recibiendo humillación de parte de Venom. Amador, me está llegando una información de que atrás, ahorita en vestidor, está dura la pelea entre médico asesino y Rey Misterio. Seguridad está atrás en vestidor tratando de separarlos. Vamos a ver si podemos mandar una cámara allá a vestidor a ver, captar las imágenes de este incidente. Otra vez siguen con su pleito estos, después de que los hemos tenido que castigar. Ahí está, el paramédico. Como dice, anda calientito, mi amigo, para ver que el técnico le sale al paso. Mira, otra vez volvemos a la estrategia ruda. Aquí se ponen sus rodillas, ves, extiende la mano el referee, se saludan. Son como un yecarne, los rudos y el referee. Yo voy a pasar un reporte a la empresa, esos nada más se suben a hincarse y a ganar el tiempo sin hacer nada. Hay que rajarse el alma y hay que meter catorrazos para poder hacer las cosas. Estamos llevando a usted la imagen del paramédico enfrentándose a mágico. Por supuesto, qué feo el traje de mágico, ¿eh? Parece que el sastre que hizo el traje lo trae en jaque porque de mágico no tiene nada, más bien parece el letrero de neón. No, ni a león llega porque son tonos pastel y el león es para que se note. Bueno, atención mágico, hay que meterle color al asunto. Aquí viene la presencia de Venom. Venom, efectivamente. Venom va en contra de Mr. Tempest y aquí el rudo está enseñándole ahora sí lo que se llama tener una, vamos a decir, escuela. Unas ganas enormes de dominar al rival y por supuesto, demostrar que es el campeón. Por eso, por eso es el campeón. Una parte del dúo dinámico del momento, él y fobia. López en balde, no en balde, son los campeones. Aquí están llevándose mágicos sorprendiendo a Mr. Tempest y a el paramédico. Se equivocan, golpean de antebrazo al migra. Los trae al estilo del rayo del pasito. Tungale esto, se fue de paso. Ahí le ponemos un tache al intento de lance de Arandu que se fue de paso y fue a estrellarse como 20 metros por donde estaba el blanco. Viene ahora a prender jungla. Proyecta junto con Venom al paramédico. Ahí lo tienen, tremendo costalazo. Está listo. Arandu reparte también patada por ahí jungla. Se van todos contra uno y es que este señor es peso completo. Ahí lo tiene detenido Venom. Viene, viene, viene el vuelo de mágico. Ahí los voy a... Más bien pareció saltito de gallina porque... Deja tú ni de gallina, ni siquiera de karate aquí de esa cosa. Ahí están todos los técnicos, sobre todo los rudos. Un, dos, tres, cuenta Venom. Aquí está al mismo tiempo este que es Arandu dominando al Super Tornado. ¿Y el referee? Abajo de todos, como te podrás dar cuenta. Beto, el tuercas quedó no como tuercas sino como chafaldrana, bien aplastrado. Y ahí lo tenemos, fuera del cuadrilátero con todo y patada. Y eso que dices que no ayuda a los técnicos del referee, ¿verdad? No, lo que pasa es que se le pasó de listo. Vamos a decir que en esta ocasión la primera caída de esta lucha la tienen en la bolsa los técnicos. Aunque como el referee no contó oficialmente, puede ser que se enoje, aplique su derecho de autoridad, descalifique... ...y la tortilla podría voltearse entonces en favor de los rudos. Mejor vámonos a la página 32, Amador, y regresaremos con más acción de la segunda caída. Oficialmente ganaron los técnicos. ¡Aplausos! 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 Capítulos Continuamos con la acción de la segunda caída Y esta caída pinta para la reacción de los rudos Aquí está un antebrazo de Mr. Tempest sobre Mágico Y es que los rudos de la WWE son de adeveras Bueno, algunos, algunos sí, otros no Te voy a decir por qué Recordarás el encuentro anterior de El Hijo de la Muerte Y de Flamarion que nada más fueron platillo fácil y blandito Para Colibrí y el pequeño Aníbal No, esa pelea se tuvo que parar por la lesión del Hijo de la Muerte Amador, tienes que reconocer las lesiones Ya era la tercera caída, no regresaron al conteo en los 20 Ya no le quedaba de otra Aquí, Mágico, proyectando al poste Al sensacional Mr. Tempest, humillándolo Lo que tú digas, Amador Pero aquí viene, si no me equivoco, viene Jungla Portando una vestimenta muy al estilo Shawn Michaels de la WWF Y a ver si nomás es lo único que le copea y no todo lo demás Aquí el paramédico se está equivocando Pues no se está equivocando, simplemente no hacen ni el menor intento por defenderse Y ahí lo tienen, unas tijeras prendido Jungla, se llevó a Mr. Tempest Paramédico se equivoca Se equivocan Mr. Tempest y el migra Ahí, ese pasito tuntún muy a la Rayo de Jalisco Lo están aplicando últimamente muchos luchadores Y es un recurso, pues, que divierte a la afición A ver si el Rayo de Jalisco se pone muy busco ¡Ay, Mágico, cayó todo encima! ¡El Super Tornado cayó sobre sus propios compañeros! Ahí en Doble Nelson se quitaba tiempo el Jungla Llegaban todos sobre Super Tornado Jungla pone látigo al migra Le repasa y se esquiva del Tempest que golpeaba a su compañero Ahora Tempest proyecta a todos Y ahí lo saca con patadas voladoras al rostro Y a esta manera, aquí demostrando lo que sabe y puede hacer Jungla A ver si ya es tiempo de que los rudos Se pongan los pies en la tierra Y demuestren de qué están hechos los rudos ¿Te digo de qué están hechos los rudos? Mejor no, Amado ¡Ja, ja! No, saca Como dicen por ahí No le saques Pues, la verdad de las cosas es que Hay que poner tierra de por medio, como dicen A veces la verdad no peca, pero incomoda Pero es que los rudos tienen Mucho adentro guardado Que a veces es tan concentrado Que huele mal No porque esté echado a perder Sino porque tiene enjundia y concentrancia Mejor vámonos a la acción Y vas a ver la reacción ahorita del migra Sobre Arandu Arandu ahorita anda flotando por las nubes Creyéndose mucho con estos pases que le está dando a los rudos Pero vas a ver ahorita la reacción ruda Como entre los cuatro le van a dar su leccioncita a Arandu Cuaca, ¿qué decías? Se les fue ahora sí que en sus propias narices Ahí se está burlando todavía del supertornado Perdón, ¿decías algo? No, Amador No Mejor me callo Mejor me callo Es que te dije en esta ocasión Yo preferí convertirme en rudo Para no estar defendiendo a los técnicos Que tampoco se están viendo tan brillantes Que digamos Ahí está Mágico Adentro del cuadrilátero Vemos a Jungla con sus barbitos en rojo Perdón, Venom A un lado de él está Jungla Que dices con sus mallas a la Shawn Michaels Y está del otro extremo tapando aquí en el ángulo La presencia del complemento de los técnicos Ahí está ahora supertornado contra Mágico Y supertornado tiene un tonelaje considerable Pero creo que si le mete un poco más de agilidad y velocidad Mi hermano, el asunto Usted se va a ver muchísimo mejor O quiere que le traiga de regreso Al sensacional José Torres El legendario supermáquina Desde Monterrey, Nuevo León Porque ese señor Los ponía a bailar a todos pintos Aquí está Mientras tanto Mágico Dándole Una repasada Impulso al paramédico Y yo lo veo gordito, ¿verdad? Pues yo también Y parece que toda la afición también Le ha entrado mucho a la vitamina T este paramédico Por ahí me han contado que muchos van a pedir fiado Y luego pagan En la taquería del pensamiento negro Ahí lo tenemos Mr. Tempe La está tomando en contra de Arandu Prepara Una silla No Bueno, sí Es una silla Pero en lugar de dejarlo caer al piso Fue Apachurrarle tremendamente en contra del poste Ahí se queda Todavía sin poder respirar Tranquilo Arandu Momento que aprovecha y abusa Bien por este rudo Que es el Super Tornado Metiéndole los colmillos aquí a la frente de Arandu Super Tornado Está reviviendo el pique que tiene con Arandu Después de que lo despojó de su famosa máscara Bueno, pues ahora sí que ya ni llorar es bueno Hay que vivir el presente Y que se olvide del trapo aquel que cubría la face El Super Tornado Porque cosa tal jamás podrá volver a ser Ahí va ahora a enviarlo Parece, ¿verdad? Parece Entre los aficionados Pero no Fueron solamente unos estrellones Aquí está dominando Mr. Tempe ¿A quién está dominando? Parece que es Venom Venom Parece, sí, es Venom Ahora vemos el momento en que Mágico También es dominado por Paramédico y Mr. Tempe Allá hay un tirabuzón que tiene colocado Ni más ni menos que El Migra Y está el momento en que con doble palanca los brazos Y castigando y golpeando Super Tornado Arandu Está acabando todo Es la caída número dos de este encuentro Así es que todo se va a ir al final definitivo en la tercera Quien ganará los rudos o los técnicos Mientras tanto No te despegues Sigue conectado A la acción de la mejor lucha En WWO Estamos en el Final, final, final de este encuentro Tercera y última caída Una por bando en las dos anteriores Y los tenemos ahora A Jungla Que está poniendo En mal, mal predicamento A este señor Que es el Paramédico Que más bien Ha de ser Este ¿Cómo te diré? Más que Paramédico Más que Paramédico Es especialista en tortas y tacos Pura vitamina T Pura vitamina T Esa se la recetó Mi queridísimo Shabalabalaba Médico Asesino Junior Vámonos ahora A recordarle a los amigos Hoy está bueno el pique Que se carga en el Rey Misterio Y él, ¿verdad? Efectivamente, Amador ¿A cuál le vas? Yo como buen rudo Le voy al Médico Asesino Y te digo la verdad Va a quedar Pelón Rey Misterio ¡Ay, ay, 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 ay! Esas son palabras mayores Creo que... Me apuesto lo que quieras Y queda Pelón Rey Misterio ¿Te la juegas? Me la juego Ya dijo, vamos a ponernos de acuerdo y luego informamos de cómo fue la apuesta Porque yo digo, que rey misterio, por lo pronto, ante el médico asesino Nanay, que pierde la greña Eso creerás tú y todos los demás, pero aquí entre nosotros, el médico tiene sus sorpresas Ah no, cuidadito, y más el tilichero que trae adentro de su maletín El otro ya por poco lo descalabra Mientras tanto, sigue la acción Jungla tiene ahí en mal, mal momento al paramédico Y como no, mira, se están portando rudos los técnicos Ya viste lo que andaba haciendo allá afuera el Venom Y luego parado arriba del paramédico Jungla No, no, pues, así, digamos, al son que les toquen bailan Se metieron definitivamente para poder intentar hacer algo al terreno de las rudezas No les quedó otra porque es mucho peso de parte de los rudos Aquí el migra ya estaba imponiendo su ley sobre el ring Él trae leyes americanas, como si tú no lo recuerdas Trae sus leyes americanas No me digas que es fiel ejecutor del señor Wilson Para que veas, si no lo crees, sí lo es Es secretario particular del Mr. Wilson No lo dudes ni tantito, ya ves que debajo de las máscaras se esconde cada conocido e importante sujeto Pero aquí está mágico, salvando a Arandú La va a tomar en contra del migra Al fondo, Mr. Tempes Un muchacho que tiene todo por delante Si se dedica con ahínco y corazón A la rudeza de la lucha libre mexicana Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo Amador Y voy a ser honesto en este caso Lo mejor que hubiera hecho Arandú y Rey Misterio era no despojar a los tornados de las máscaras Porque están retefeos Bueno, y es que ellos también tienen derecho de asustar a la gente en Halloween sin usar máscara Por favor Aquí está dominando Super Tornado Tiene a mágico No se rindió Alcanzó Jungla a quitarlo del castigo Aquí hay doble palanca a los brazos Está resistiendo el Super Tornado Vea usted, dice No, 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 no El refería hace la seña Aguas que te llegan Traicioneramente, cobardemente, rudamente Y por la espalda Para médicos se valió del recurso del infragante Y no me esperas Pues aquí estoy Y ve cómo tiene ahora Aquí a este que es Jungla Qué llave más rara Quién sabe Dios cómo se llamará Pero efectiva porque no podía zaparse de ahí Llega Arandú en acción Lo tiene ahora con intento de ponerlo de pie Parece ser Ahí que anda haciendo No, fueron espaldas planas De parte de Arandú para el paramédico Llega el migra La cosa sigue ¿Y cómo ves esto? Perdona que te interrumpa, Amador Pero me acaban de informar Que ya llegó el grupo táctico hasta el vestidor No pueden contener el agarrón que tienen el médico y Rey Misterio Bueno, para los que no conocen qué es el táctico Como estamos llevándoles la acción desde Tijuana, Baja California en esta ocasión Es un grupo especial entre militar y civil En donde pues se ha formado este grupo para darle batalla a la delincuencia Y controlar a los malos ¿A qué rudos se van a poner al escabeche? ¿O por qué es el escándalo que dices del grupo táctico? Atrás en el vestidor, Amador, me están informando de que... No me digas que siguen todavía trenzados, Misterio Sí, siguen trenzados atrás en el vestidor, Amador Y es que la siguiente pelea Si no estoy equivocado Van Rey Misterio y el médico La siguiente Es decir, lo que nosotros tendremos la oportunidad de proyectar la siguiente semana a nuestros amigos Efectivamente, Amador Y se calentó otra vez el caldero antes de tiempo Señores, no se pierdan la próxima semana Un sensacional encuentro Porque parece que están desbaratando allá los vestidores Seguimos con la acción Esta es la tercera caída Yo digo que deben de ganar los rudos Aunque los técnicos pueden dar la sorpresa El migra Proyectando aquí En el intento de dominio a jungla Este lo enredan las cuerdas Más vale maña que fuerza Y ahí se está comprobando Mister Tempés Proyectó a Venom Hay contacto en las cuerdas ¡Foul! 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 Esto se llama Ganar de una manera cochina y sucia Pero de cualquier manera se gana Es efectiva Eso se llama una patada al muslo, Amador Es Paul Al muslo Bueno, dile como quieras Ganaron los rudos Con esta forma tan traicionera De Mister Tempés dominar Con el Paul a Venom No te olvides que tenemos más acción Vamos a cuadro inmediatamente contigo Y no se te olvide Está el merequetengue grande En el vestidor intramisterio Y médico asesino Con esto llegamos al final Y quiero asegurarles que la próxima semana ¡Gracias!